Venga 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 No me engañó No me tocó sin nada, nada Aún me tuvo como ser la residencia de la ciudad Bailando el domingo me dejó una chica Tú mi corazón se vea Conseguí su risa, me quedé en el fondo De sus velos ojos atrapados Yo le dije acerca de más Ella me dijo no, no, no Que perdemos el compadre Además de conozco Llegó su emo, salimos en la placa Y partimos en la alcaldadilla Yo me fui pensando por la calle Y gritando a una rata vacía Mi chica difícil Me puedo hacer yo Si solo me dices Que no, que no Me pierdo pensando Mi dulce amor Que tiene tu novio Que no te canto Que no te canto No me pierdo pensando por la calle